Hola, buenos días, YouTube. Hoy vamos a hacer un bizcocho inglés. Yo os iré explicando del por qué inglés y por qué bizcocho español. O sea que para YouTube, hoy conmigo, bizcocho inglés. Vamos a necesitar esta serie de elementos. Vamos a necesitar, mira, lo tengo aquí en mi librito. Es un librito que yo tengo de mi mamá. Cuando yo lo leo, me acuerdo de mi madre, porque esta letra era de mi madre y todo lo que aquí hay escrito lo he heredado de ella. Es un libro muy antiguo, tengo muchísimas recetas y muchas referencias. Entonces os voy a dar la receta que mi madre me enseñó. Un bizcocho inglés, dos yogures de limón, 250 de aceite de girasol, harina entre 8 y 10 huevos, 5 sobre el de royal y una copita de anís o de orujo. También le podéis poner pasas o nueces, lo que vosotros más os guste. Esa es el bizcocho inglés, lo que nosotros llamamos pastel. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar por los dos yogures de limón. Echamos los dos yogures de limón. 250 de aceite. Aquí hay un litro. 250 de aceite. 570 de azúcar. Ahí lo tengo. 600 de harina. Cojo la harina. Si esto es un kilo, poco más de la mitad. Ahí está. Ahora vamos a echarle 8 o 10 huevos. Siempre que partáis los huevos, procurar hacerlo con seguridad. No sea que algún huevo vaya a salir mal. Y la fastidiemos. O sea que siempre que partáis los huevos, partidlos independientemente. No echarlos al mismo recipiente. Porque como te salga un huevo malo, tienes que tirar todo. Vamos a echar 8 huevos nada más porque son grandes. Y ahora le vamos a poner el royal. Mirad de cuántos gramos son. Estos son... Ni se sabe. Son 10 gramos. Pues vamos a poner 5. Esto que estamos haciendo también valdría para magdalenas o para tortitas. Y le ponemos ahora aquí un poquito de nata. Y vamos a poner también unos 100 gramos de mantequilla para que nos quede más suave. Tenemos ya la levadura. Se terminó. Le vamos a poner un poquito de mantequilla. Unos 50 gramos. Sale un bizcocho, ya veréis. Rico de verdad. Y ahora le vamos a poner un poquito de esencia de limón. Porque hemos echado los yogures de limón, pues vamos a poner esencia de limón. Un poquito, un chorrito de esencia de limón. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajarla. No hay mejor cosa para trabajarla que una cuchara de madera. Podría utilizar una de alambres, pero a mí me gusta la madera. Mirad que bien, que bien te lo amasa. Y hacemos una verdadera pasta. Nos falta el toque de orujo, que vamos a ponérselo en este instante. Un toquito de orujo de hierbas. Como aproximadamente un chupito. Un chupito generoso. Y ahora ya, sí. Esta no es necesario dejarla que fermente, porque ya lleva incorporada la levadura, la mantequilla y el huevo. Mira qué pasta me ha quedado maravillosamente rica y buena. Al molde, podemos ponerle o papel de hornear o untarle un poquito de mantequilla, para que luego despegue bien. Mira, cogemos la mantequilla. La bajamos por el molde como cuando hacemos flanes. Ahora os enseño cómo hacerlo, ¿vale? Como cuando hacemos flanes y echamos azúcar. Pues en este caso de mantequilla. Mira, cojo la espátula y unto bien el molde de mantequilla. Vamos a hacer la misma operación. Cogemos mantequilla y le untamos lo más que podamos por todos los sitios. Ahí lo tenéis, ¿ves? Untado de mantequilla. Ahora viene lo que tenéis que tener en consideración y en cuenta, ¿vale? No se puede llenar hasta arriba. Tener en cuenta que pues casi, casi una tercera parte va a subir. Ahí lo tenéis. Vamos a verlo. A este que he hecho de saber le vamos a poner un poquito de azúcar. Vamos a meterlo en el horno, chaval. Ahora tenemos que esperar de 18 a 20 minutos a 180 grados. Y ya tendremos nuestro bizcocho. ¿Le veis cómo ha subido? Y vamos a ver si vemos el otro. Ese de ahí. Sí, también está subiéndose. El cristal está un poco sucio, pero es normal. En esta casa la guarrería es la que impera, ¿vale? ¡Qué huele! Aquí lo tenéis. Ahora se tiene que enfriar. Este es el bollo inglés. Olé otro mes con los mejores. Este es el de Isabel, que le ha puesto un papel de estaño por encima y no lo ha tostado. Pero bueno, esperemos que está bueno. Y este, la rosa. Está un poquito más tostado la rosa porque como es más débil, hay que recortar un poquito esto. Porque como es más débil la chapa que esta, le entra más calor y lo quema. Por eso no me gusta este. Esto ha sido un reto. Tener tres recipientes de diferente tamaño. El cristal, el acero inoxidable y la chapa. No lo hagáis. O bien todo acero, o bien todo cristal, o bien todo chapa. Porque aquí tenéis la prueba evidente. El cristal no te lo ha tostado porque lo ha tapado. El bueno, que es el que yo he intentado hacer, es el inglés o la roseta española. La roseta, ya te digo, al ser chapa, le entra mucho calor, es más débil a la resistencia y lo termina quemando. Y aquí lo tenéis quemado. Pero no pasa nada porque se corta un poco las puntas y nos vale. Esto ha sido más o menos lo que realmente os digo. ¡Suscríbete al canal!